que tiene su lore y su cosa vale veo que estás ahora trabajando en el vídeo de explicación etiquetame tío, pero etiquetame todos los fragmentos brother ya ya que yo pensaba pero si mi cuenta es pública yo pensaba que si la cuenta es pública puedes ponerlo sí o sí pero va 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 fallo mío fallo mío joder a ver me he puesto nervioso ya que tiene su lore y sus cosas cállate de lore sí 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 hostia tengo que ir uno a uno pues lo voy a dejar y voy a aceptar un 3 que tiene su lore y sus cosas no habéis pensado que algo a ver gente gente no os rayéis no os rayéis y si digo gente porque sé que me va a poner en destacados porque te conozco no habéis pensado quizá a ver gente ya que tiene su lore y sus cosas no habéis pensado que a lo mejor no es que vaya a dejar la música sino que a lo mejor lo deja un poco a para hacerse algo de videojuegos para hacerse algo de videojuegos para hacerse algo de videojuegos ok para dice que se vaya a ir de la música sospechar un poco sospechar un poco desde que puso la primera desde que puso la primera historia la primera ya ponía game over vale todo el mundo sospechar un poco dice que se vaya a ir de la música en ninguno sabéis perfectamente que es de las personas más sinceras del mundo soy un puto cutre de mierda cuidado eh dice que se vaya a ir de la cuidado eh cuidado cuidado mucho pacifista pero no coño cuidado eh dar cosas cambios no se que no se cuanto muchas cosas muy bien ok vamos con el dar cosas dar cosas nadie sospecha que se lo toma mucho como si fuese una especie de broma eh la van a no se no se yo solo digo una cosa nadie sospecha que se lo toma mucho vale ya está tuve otra vez ese sueño el de tus padres si vale que tal tu brazo un poco tieso pero bien que tal tu espalda bien oh recursos agua corriente estaría bien a estas alturas me conformaría con que no haya agua vale joder que que pero una puerta que tal como estas jay hay una carretera vamos a mirar siempre da frutos eso tío que pasa mierda la trinidad agáchate mierda muchas gracias muchas gracias ¿Qué pasa? Ok, ¿Qué juego es? El último Tomb Raider que sacaron, el Shadows of Tomb Raider, creo que se llamaba. ¿Puedes mirar para otro lado? Por fin. ¿Y si giras? Si salgo me va a ver de una, ¿no? Bueno, a lo mejor no. No, 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 no. ¿Multi dices o campaña? Porque si es el campaña ya me lo pasé en su día. No, no, no. ¿Qué está haciendo? Miraré. No les pagamos para hacer turismo. Tendremos que ir por debajo. Sí. Sabemos que ahí está el templo. En multi de vez en cuando juego con gente, pero... ¡Hola! ¿No tengo flechas? O sea, ¿tengo un arco pero no flechas? Está jodiendo. ¡Hola! Bueno, ahora tengo un arma. Ni se te ocurra. ¿Qué te ven? ¡Alto! Gracias, ¿estás bien? Sí, coge esto. Vale. ¡No! 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 No lo sé. No es precisamente la civilización que esperaba. No es así. ¡No! 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 Pues se va a caer, ¿no? Porque si no, vaya a mal gasto Podrían ser cualquier cosa Una pareja de monumentos, montañas, ríos Supongo que lo sabremos Cuando lo veamos Sí Exacto Ahí abajo hay gente Espero que sean amistosos Será mejor que hables tú Hola ¿Hay algún sitio cerca Donde poder pasar la noche? ¿Cómo os habéis adentrado tanto en la selva? ¿Os habéis perdido en una excursión? No Antes vinieron por aquí unos tipos Que buscaban ruinas ¿Vais con ellos? La Trinidad Definitivamente no Ya, bueno Necesito un descanso Acompáñadme Perdona por preguntar tanto Pero el único hostal del pueblo Es el mío Ser precavido nunca estarás Por cierto, soy yo A ver, Lara Pasad, sentaos Carlos, tres Bueno ¿A qué habéis venido exactamente? Íbamos a resolver un enigma Y nuestro avión se precipitó ¿O seas estrello? Sí ¿Y conseguiste sobrevivir a eso? Bueno Volábamos muy bajo Estamos buscando ruinas mayas ¿Mayas? ¿Sabéis que estáis en Perú, no? Sí Una larga historia Ah Gracias La verdad es que no pareces El típico arqueólogo La arqueóloga es ella Yo soy el cocinero ¿En serio? Sí ¿Ya habéis probado nuestro ceviche? Es la especialidad No, a no ser que crezca en la selva No No me digas que no habéis visto Los árboles de pesca Qué mona ¿Dónde la hicisteis? Eh, eh, México ¿Por qué? Es que he visto este símbolo antes ¿Dónde? En unas ruinas cercanas Hay una pequeña roca Con algo parecido a esto Tallado ¿Te importa si he hecho un vistazo? No Adelante Pero te garantizo Que no son mayas Mis antepasados Eran incas De pura cepa ¿Por qué no descansas un poco? ¿Estás segura? ¿Te prometí un día libre? No le voy a decir que no a eso Que te diviertas Igualmente Se ha coscado Se ha coscado de que le estaba tirando caña Se vive el tanto que vivimos Vivimos todos con nosotros Es una persona que le interesa Lo sabía Acostumbrese a no hacer nada Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día ¿No eres de por aquí? No Trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad La tormenta llegó de la nada Hundió el maldito barco ¿Quiere negociar? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, hola ¿Forma parte del equipo de excavación? No, solo pasaba por aquí Bien, si necesita algo El mercado está en el centro del pueblo ¿Podría abastecerse antes de continuar? Gracias Fue un placer Ok O sea, aquí me dice básicamente Vale Llevo dos años tratando de reunir valor para invitarla a salir Por fin lo hago y ¿Quién es ese tipo? ¡Lol! Tío, pobrecillo Ahora me da pena haberlo dejado ahí, ¿sabes? Si quiere conocer Kuwak Yaku, puedo ayudarla ¿Eres el guía de la zona? Sé a dónde ir Y a quién no acercársele Ya veo El mejor pescado es el del muelle Obvio El licor de cerdo tiene los mejores tacos Pero la cerveza está caliente Lo tendré en cuenta Ah, y Omar Aléjese de ese tipo No necesita sus problemas Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera Vale Bueno, abriré bien los ojos para no meterme en líos Ojos bien abiertos Es que Lara es súper enana En comparación con El resto de personajes ¿Ha visto a mi marido? ¿O a mi hija? Creo que no ¿Dónde los viste por última vez? Pasan las noches con las estrellas Brillando y saludándome Pero por la mañana viajan al río Normalmente los veo brillando ahí Pero la tormenta entrelazó las aguas Sé que están ahí abajo Sé que lo están Están muertos Ahora perdón más tiempo En cosas que sé Que tarde o temprano No voy a hacer ¿Qué? ¡Vaya Bayo! ¡Vaya Bayo! ¿Cómo que señora? Lo pillo. Oye, parece mucho más grande por fuera. ¿Qué has hecho? Mira esto. Ischel y Chatchel. Las gemelas se reúnen. Totalmente. Lara es súper enana en comparación a cualquier personaje. ¿Qué es? Lara... ¿Qué? Abby dijo que no rompiéramos nada. No lo estoy rompiendo. Estoy recuperando el original. Alguien intentaba ocultarlo. Las gemelas se reúnen antes de seguir la senda de los vivos. Lo han manipulado. Como aquella cosa de México. Esto debe de llevar al templo de la vida. Ve, yo me quedaré aquí a ver qué más encuentro. Muy bien. Sí, sí. A ver qué más encuentras. Tengo más huevos que todos los que me siguen en general. O sea... A mí ya me hace uno. En mi caso son pocos. Gemelas, la vida y la muerte. ¡Jona ha encontrado el templo! Estupendo. ¡Mierda! La Trinidad ya está ahí intentando entrar por la puerta. Iré tras ellos.